Pero me gustaría saber también el nombre de los terrenos. Por ejemplo, he visto que hay una que se llama La Hela. Aquí hay muchos nombres raros. Pues eso es porque en los nombres no hay al lino. Bueno, valdeperdices, las cortinas, las cortas, los linares. Los linares. Es donde se se llama al lino. Aquí una cortina, ahí cuando hablamos de la huerta de casa, llamamos las cortinas, ¿no? Llamamos la huerta de casa, ahí están cercadas. Sí, la cortina que tiene sala de casa, no la huerta, la cortina. Terrenos cercados. En los linares, donde fue la tierra mejor, más buena y se regara. Había muy bien preparada la tierra, así no te hagan ni un grado de tierra ni nada. Había que bajar la lluma, aquí muchas veces el lino. Aquí el yumbillo. El pontón, el yumbillo, el puerto, el barrial. Peñalcueva, los yumbillos. Esos son los nombres. Sí. ¿Cómo se llamaban los yaguayones? Sí. Las tierras. A ver, eran linares, afetinas, tierras. La cornea. Claro. Los sanos. La tembarosa. El valle. Ahí es donde estaban los linares. Los chivicheros. Que se regaban. Eran regatíos. Ahora, yo he ido a Batidas próximamente, a Jabalíes, y va mucho joven. Yo sé el nombre de por donde pisamos en todos los terrenos, porque yo me dediqué mucho a la casa. Y esta gente joven no sabe los nombres de esos sanos. Claro, claro, es normal. Claro. Si no lo han vivido. Y le dices, mira, en Orieta Cuevas, o en el trincón, o en otro lado, dicen, ¿dónde es eso? Orieta Cuevas, hombre. Sí, hay mucho, no, hay mucho en Albregar. Orietas hay muchas aquí. Sí, Orietas hay muchas. Y habías dicho, ¿no, la de Agonicas? La de Agonicas. La de Agonicas. La de Agonicas es donde está el castaño de castaños. De castaños. Hay castaños de castaños, yo tengo un castaño milenado. Y la cornea. Sí. El corneo de esa zona. El escobalón. Y una pregunta, ¿cómo se separaban los terrenos? ¿Había alguna manera de...? Por Marcos, que se morían, piedras. ¿Cómo eran? No se llaman. Las clavaban mucho. Era... Las lindes, era Marcos. Antes de Marcos. Una familia tenía seis hijos y tenía muy capital. Bueno, pues esa familia, ese capital se repartía por tres hijos. Después se ponían los Marcos. Las lindes. Pues esto es mío, esto es mío. Y todo así. Y era la pregunta. ¿Había algún... ¿Tenía algún nombre de un terreno cerrado para guardar? Cortinas. Cortinas. Cortina para guardar. ¿Qué es el chiquero? El chiquero. El chiquero. El chiquero. El chiquero. Las corralizas. Las corralizas. Corraliza y... Y otra... El... 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 Redero. Redero. Rederos que le centraban. Que queda abierto. Claro. Le centraban alrededor. Le ponían también espilos y cosas para que no entrara el lobo. Y ahí metían las obertas. El redero eran recintos que ponían en el campo, en el monte. En los veranos los dejaban al aire libre y esos eran los rediles. Y después entraban por los rayones. Los rayones. Por un punto jabalí. Entraban, saltaban y hacían descabellines de 40 o 50 animales. Cuando iba el pastor a abrirlo, estaban muertos. La crea un jabalí, los rayones. Los rayones. Los rayones. Los rayones. Al final... Ya salió. Ya salió. Y otra pregunta. ¿Había algún terreno de palmanado que fuese de todo el pueblo? Sí, el Prado de Concejo. 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 El Prado de Concejo. Y los ríos y todas esas... Y todas las gafas juntas. Los ríos. El nombre de Fradinos también. También. Fradinos la... La reverilleta. La reverilleta. Es como las calles. A medio de abajo. La rica suena paseta. La reverilleta. La reverilleta. Un momento. Aquí hay un monte que le llaman El Pedros. Y ese se compró en el año 1885, una cosa así. Y se le compró a la... Mira, la Tijuguera. No, no El Pedros. A la Duqueza de Alba. No. Y un año de eso. El alcalde de Quinto hizo... Querían sacar piedra para una carretera. O sea, que es una piedra especial para ahí. Y nos opusimos al pueblo y no nos dejamos por... Tenemos pintado. Porque tiene un cerco, un castro. El de Al Alto. Sí, tenemos los castros, sí, también. Aquí sí, a ver. Estuve yo con un marxolo de una vez, porque me llamaron que fuera con él, porque yo, como me dedicaba a la caza, pues me mandaron que fuera con él, que conocía el castro y eso, y me decía, ponte ahí, donde había, tenía el castro reductes de aposentos como para defenderse de los animales, para tirar con flechas y cosas, y me sacaba una fotografía en cada sitio. Y al último, me dices, pues ahora te voy a enseñar una cosa que tú no conoces. Y me llevó a una pequeña cueva que hay en el Perroso, y yo no sabía de dicha cueva. Y me entré para adentro y aparecen en la cueva trozos de cerámica como la de hoy. O sea, me mandó picar, pica ahí, pica ahí, ¿verdad? ¿Cómo sale? Y un traje de unos trozos de eso. Y le digo, pues gracias por enseñarme, por enseñarme esto, que no está aquí a la cueva esta. Y me dice, gracias a ti. He aprendido yo más de ti que tú de mí. Eso es, eso es pasada. Una pregunta, ¿estabas diciendo algún nombre más? ¿De qué? De sitios para ganar, comunales. Eh, pero de resguardado de ganar, las cuadras, las vacas, como siempre, las cuadras, cuadras. ¿Y ahí hay terrenos comunales también para la agricultura o no? Eh, comunales para la agricultura. No, solo para ganar. No, solo para ganar. Antes de los aderas, cuando se trabajaban por ahí los campos comunales y ahora ya no. Bueno, cuando, antes del 36 hubo una problemática ahí en el río, que… La plaza. En la plaza que la picaron, había divisiones en el pueblo. La república. Unos de un lado y otros no tienen. Claro. Bueno. Y ahí unos fueron y ganaron aquello. Y otros fueron y le traen al agua. para que… Y le metieron las vacas para el niño. Y las vacas para la cerveja. Y la adolescente no estaba grande. Y en casa de esas. Y luego hay un pleito de norte aquí. Cuando… Folgando. Folgando. Un folgando. Tierra folgando. Panes lavando. Muy bien. Para él. Él llama. Tengo la tierra de Adil. Adil. Eso es. No, pero Adil es otra cosa. Es una tierra que no está cultivada. El concepto de Adil es… Es quedar… Es quedar… Es quedar… Es quedar sin trabajar. Es que queda sin trabajar. Es que queda sin trabajar. Es el mismo tema. Es que si iba para los Adil es que quedaba dentro del rastrojo. Claro. Porque se le daban los nombres distintos. Claro. Claro. Íbamos para los rastrojos también con las vacas después. Ya después de secar. Sí, vamos a los rastrojos.